Hoy vamos a tomar el grupo de 6, el grupo de 5 y dos grupos de 5, una combinación de 6, 5, 5. Vamos a tocarlos en corchea, en semicorchea y después vamos a tocarlos en otras divisiones como seisillos y fuzos. En la clase de hoy les voy a compartir un poco mi approach, cómo orquesto estos grupos tanto como en fracción lineal y en stickings, combinación de dobles y simples. En primer lugar voy a tocar el grupo, el armado del grupo es 6, 5, 5. El grupo de 6 es derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, bombo. El grupo de 5 es izquierda, derecha, derecha, izquierda, bombo. Por supuesto pueden tocarlo con singles. También pueden hacer la variante que vimos en clases también, que yo le llamo la separación del grupo. tratar de meterse adentro del grupo y dividirlo. Por ejemplo, el grupo de 6, podemos tocar 3 singles, un bombo, un single y un bombo. O sea, sería un grupo de 4 y un grupo de 2. Grupo de 4 y después un grupo de 2, que es una combinación de una mano y un pie. Lo mismo con el grupo de 5, podemos tocar un grupo de 3 y un grupo de 2. Vamos a empezar por el grupo de 6, 5, 5, tocado en corcheas. Vamos a tocarlo en semicorcheas y en este ejemplo voy a usar la combinación 5, 6, 5, tocado en corcheas. Vamos a tocarlo con una separación de grupos. Gracias por mirar 44 Drums, donde encuentras a alguno de los mejores instrumentos, instructores de habla hispana. Subimos contenido de redes a diario, así que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Facebook e Instagram. Si quieres llevar tus habilidades al siguiente nivel, visita 44drums.com para que conozcas más acerca de nuestra academia de batería, el contenido y los grandes instructores que tenemos a tu disposición. Te saluda Gus, Happy Drumming!